Mierda que pavoroso voy a iniciar, estoy en el avión de la aerolínea celestial. Y me morro, rey, mojo es Jesús mi capitán, me recuerda que volar es una realidad. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré tanto cielo por encima del mar. Este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la guía a los estrellas. Mierda, un viaje a la patria celestial, no se da en un acción, será mucho mejor. Mierda es fascinante y asombroso salir, porque volviste estar, dime amigo que es que ir. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar, cruzaré tanto cielo por encima del mar. Este viaje es diferente, divertido y especial, pues yo viajo en la guía a los estrellas. Voy a volar, a volar, con Jesús voy a viajar. Jesús es el capitán de este viaje. No se sienten, porque vamos a cantar.